Antes de continuar el video los invito a suscribirse a mi canal secundario al video memes rey rey para que puedan buscar Conseguir todos los memes que necesiten, las plantillas de memes e incluso aquí tienen mi lista grande de todos los memes hasta octubre Muchas gracias por el apoyo y espero que lo visiten y se suscriban Hola hola gente soy rey rey yo trayendo el otro video de pokemon esta vez les traigo quien es ese pokemon Acabo de hacer una recopilación de quien es ese pokemon de ahorita de pokemon espada y escudo pokemon viajes o pokemon 2019 como quieran decirle Este aprovechando que ya que este pokemon es bastante difícil por el hecho de que cada vez que ves los capítulos Y te deja quien es ese pokemon la dificultad es enorme algo así de que te ponen cierta imagen de pokemon Pero realmente puedes confundirla con otra Bien iniciaremos con la lista de los capítulos de pokemon recopilados de quien es ese pokemon de Pokemon viajes, pokemon espada y escudo como quieran llamarle así que iniciemos Y al final del video pongan en los comentarios cuantos pokemon realmente acertaron Le aposté un millon de dolares a que se equivocaba Y al final del video pongan en los comentarios Llegas a los horarios pul香 a las de ustedes Gracias por ver el video. 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 Es lo mejor que tienes. No me hagas reír. Y con esto será todo por hoy. Dejen en los comentarios cuantos ustedes acertaron. Vieron que algunos si son difíciles para la próxima semana o cuando ya tenga chance le hago la segunda parte para ver cuantos adivinan. Con esto me despido y hasta la próxima. No te preocupes por eso después lo resolveremos.